66 son las autopsias que registra el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizadas en el municipio de Tepatitlán de Morelos del día 1 de enero al 15 de julio en este año. 63 de estas pertenecen al género masculino y solo 3 al femenino. Los fallecimientos ocasionados por accidentes viales son la primera causa de muerte en los tepatitlenses y suman las 22 necropsias. 12 por motivo de volcaduras, 5 por motivo de atropellamiento y 5 causadas por choques. Las 22 autopsias reconocen al género masculino. El tipo de muerte por enfermedad arroja 21 autopsias, 15 de ellas por motivo de infarto. De las 21 autopsias aplicadas, solo 3 de estas pertenecen al género femenino. En Tepatitlán fueron consumados 9 homicidios en el primer bimestre del 2015, 6 por objeto de arma de fuego y 3 por objeto punzocortante, todos los exámenes aplicados en varones. Al igual que por tipo de muerte de homicidio, el número 9 se repite, en esta ocasión por suicidio o autoagresión. El método del ahorcamiento cobró 7 vidas, uno por arma de fuego y uno por otra causa. La autoagresión cobró su última víctima el día lunes 13 de julio. Según la página de Ciencias Forenses en Jalisco, se registraron 5 autopsias por otras causas. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.